Hoy el gobierno nos llevó a un paro de 24 horas a 7 departamentos porque la adjudicación de la EPS o la que tiene que operar la salud de los maestros esto quedó desierta esta licitación y hoy nosotros tenemos que salir a la calle y decir al gobierno que no podemos soportar esta situación que a partir del 22 de noviembre estamos en el limbo, en la incertidumbre no sabemos que va a ocurrir con la salud de los maestros de Boyacá, de Casanare, Arauca, Meta, Santander, Norte de Santander y el Cesar es la salud del maestro, es la salud de la familia de los maestros y hoy por eso estamos acá, hemos venido de Aratoca, Cabrera, de Barichara, Villanueva han venido compañeros de Jordán Sube, de Curití, de Mogotes, Pinchote, Ocamonte, Coromoro entonces aquí prácticamente está toda la provincia entendemos que estamos finalizando año escolar entendemos que los estudiantes están en evaluaciones bimestrales entendemos que están ya finalizando su producción intelectual pero esto es una situación a la cual nos ha llevado el gobierno hoy a siete departamentos hoy varios compañeros, más de mil docentes están en Bogotá en una marcha en la toma hacia la FIDU Previsora para exigir una pronta solución hoy y mañana está el Consejo Directivo del FOMAC definiendo sobre la situación de la salud de los maestros de estos siete departamentos